Tenía yo ganas de ver este ranking y voy a hacer otro si encuentro, si no lo buscaré en Anesdor, que creo que está, el de combustión. A ver qué diferencia hay entre ventas de coches nuevos eléctricos y coches nuevos de combustión. Venga, vamos al primero. El primero es el Tesla Model E. Ha vendido 3.000 prácticamente, no te voy a decir el doble que el siguiente, pero casi casi. El Tesla Model E. Y es el coche este. Vamos a ir poniendo los coches más o menos para que la gente... Este es el Model E, que es el SUV y aparte fabricado en Europa de Tesla. Venga, el segundo es el MG4 Electric. Este la verdad que se está viendo bastante en la carretera porque cada vez sin más. Aparte, a mí me gusta bastante el culete y el frontal también. A mí me gusta bastante. A ver, sí. Me gusta el culo y el morro. Es un coche que está bonito y he de decir que MG cada vez está mejor. O sea, lo veo que una marca que ha salido de la nada. Bueno, que le han comprado la marca un grupo chino y joder, he de decir que ahora mismo MG está a full. Está a full, venga. El tercero. Bueno, MG con 1766 ventas. Tesla Model 3, que este no hace meses estaba el primero, pues ahora está el tercero. Le ha adelantado el Model E. El Tesla Model 3, pues ya sabéis cuál es. Ya lo hemos comentado en el canal y ahora ya toca zurrarle. Porque le zurráis que no veas al Tesla. El cuarto. Fiat 500. Pues Fiat 500 es... Este ya lo conocéis. Tampoco hay que saber muchas cosas más. Fiat 500, eléctrico. No voy a entrar en autonomía ni precio ni nada porque tampoco creo que toque... Simplemente quería saber cuáles son los 10 coches más vendidos. La lista es mucho más grande. Pero los 10 coches más vendidos en España a lo largo del 2023. El siguiente en la lista es el Dacia Spring. Dacia Spring. Venga, vamos a ver el Dacia Spring. No me conocí. Dacia Spring. Bueno, un coche... Pues creo que... Si Mobis 3 son 20.000... Bueno, al final creo que a día de hoy un eléctrico por menos de 20.000 no te lo puedes comprar. Creo. Y me parece muy barato. Y aquí depende ya de la autonomía. Este es el Dacia Spring. A ver. Viene a ser como un Sandero, ¿no? Un Sandero eléctrico más o menos. Siguiente. Citroën EC4. Citroën EC4. Pues un Citroën C4 eléctrico. No hay más. Normal. Una carrocería normalita. Una carrocería trotamundos. Siguiente. Volvo XC40 Recherche. No sé... Es que hay dos. Hay uno que es híbrido y otro que es eléctrico. Pero en este caso supongo que será eléctrico. Solo se han vendido 700. El Citroën 967... Bueno. Es que al final las ventas de eléctricos pues van como van. Esto aún no ha despegado. Esto está aún en... Así. Entre algodones. Es que no se puede cargar en la calle. Si todo el mundo empezara a comprar coches eléctricos, esto sería un... Sería un caos. Sinceramente. Sería un caos. Vamos a verlo, joder. Estoy aquí dando vueltas aquí... Hombre, el coche Volvo a mí me gusta. Marca parte súper segura. Que otra cosa no, pero premia la seguridad de los ocupantes. Sí que también está... Creo que está regentada por chinos también. Tiene su marca premium eléctrica que creo que es Polestar, si no me equivoco. Si no en los comentarios ya me ponéis fino filipino, ya me corregís. ¿Vale? Pero creo que Polestar pertenece a Volvo o al grupo chino, que es el mismo y... Y Polestar sí que ya solo es eléctrico. Venga. El siguiente. El Kia Niro E. Vamos a poner esta lista bien aquí. Kia Niro E. Pues es este de aquí. El Kia Niro. Bueno, un coche pues igual como el Citroën S4. Un coche así normalito. De trabajador. A precio, quizás, precio de no trabajador. De algo más. Pero bueno. Esto es lo que hay ahora. Está claro que contra más bajen los eléctricos, más va a aumentar las ventas de los mismos. Porque al final si te lo ponen... Si empiezan a poner vehículos más o menos que te permitan ir a trabajar a un precio más o menos asequible, pues la gente irá comprando, aunque sea solo para ir a trabajar. Porque en tu trabajo tengas para cargar, porque te sea fácil cargarlo y tal. Que ahora es el momento más ahora de comprar, si puedes, claro. Pero que no después, sí. Porque ahora está todo para ti. Ahora está todo vacío. Vas a cualquier cargador y hay pocos coches o ninguno. En cuanto esto se dispare o hay alguna marca que saque algo muy barato que la gente lo pueda comprar y sea un producto atractivo, pues entonces las cosas se empezarán a complicar. En cuanto a carga y en cuanto a todo. Venga, siguiente de la lista. Vamos a poner la lista aquí bien. Que ya empezarán los números a ser pequeñitos. En el Cupra Board se han vendido 637. Este estéticamente a mí, ni fun ni fa. Es que es un guapo feo. Me gusta, la parte delantera me gusta, pero lo gordo de atrás. No sé. De la mitad para adelante me gusta, de la mitad para atrás no me gusta. Que es mi opinión. Cuidado. Esta es la opinión personal. Habrá gente que le encante. De luego, el que sale a comprar le encanta. Y he de decir una cosa. El color de los cojones este. Del, 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 del. Como un bronce o no sé qué color es. De Cupra. Que ya es característico de ellos. A mí me encanta ese color. Me encanta. En Cupra, eh. Si le pusiéramos. Es que claro, ese color ya lo he hecho suyo. Ya este color que lo lleva otra marca. Es de Choni. Ya lo hace Carrulo. Este color ya tienes que verlo con un Cupra y queda bien. Porque es su color. Es como el azul flojito del Hyundai N. Del N30 y del, 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 del Hyundai i30N y el i20N. Es igual. Ese color es suyo. Si lo plantas en otro coche, cagada. Vale. Y creo que está el último ya. Es el Renault Megane E-Tech Eléctrico. Ahí lo tenéis. Renault Megane E-Tech Eléctrico. Que ha vendido, que ha vendido 500 euros. 286 coches. A ver. Como se dice aquí en Cataluña. Mica en mica. Sombra la pica. Que poquito a poquito. Se llena la, la pica, ¿no? Pues esto es lo mismo. Poco a poco. Claro, esto va a ir poco a poco. Claro. Y tampoco nos paran de atrizar. Con los impuestos y tal. Pues al final. Habrá gente que diga. Bueno, pues por un poco más. Me compro un eléctrico. Y me quito de follones. Y me deja tranquilo. Con un poco de todo. Y ahora. Que de todo el tiempo. Quieren hacer que paguemos. Ya todas las vías. Por movernos. Por autovía. Autopista. Por todo. Aquí. Impuestos no faltan. Pues este es el Megane. Que tampoco. Lo bueno que tienen los eléctricos. Es que las líneas. Son como mucho más suaves. Yo veo todo mucho más limpio. Claro. El motor no hay. No hay que refrigerar nada. Ni hay que hacer tomas de aire. A lo mejor para cosas. Y no sé por qué. Veo todo. Todo lo que son los frontales. De los coches. Más limpios. No hace falta rejilla ya. Para la refrigeración del radiador. Ni del. Ni del aire acondicionado. No sé. Me parece. A mí. Que me parece todo mucho más limpio. Y pues nada. Esta era un poco la lista que quería comentar con vosotros. La lista de los. De los 10 vehículos más vendidos. Supongo que hasta junio. No he leído mucho el artículo. Supongo que hasta junio. Porque julio no lo habrá podido contabilizar. Porque no ha terminado. Entiendo que será de enero a junio. Pues estos son los vehículos. Más vendidos. Hasta ahora. Desde luego. Tesla Model Y. Le está pegando un repasote aquí. Y estamos hablando de España. Seguramente. Esta lista. Del norte. De Europa para arriba. Tesla Model Y. Habrá vendido bastante más. Ojo. Les haga prácticamente. El doble. Al segundo. Y el. Y el Tesla Model 3. Y el MG4. Están ahí. Están por 5 coches. Por 5 coches. Le ha adelantado. En el puesto número 2. El MG4 eléctrico. Luego ya se juega un poquito más. El Fiat 500. Pues nada. Me quería compartir esta lista. Con los dos. Porque. Bueno. Como el tema eléctrico está como está. Pues había. Yo por lo menos tenía ganas de ver. Como estaba. Esta lista. Vale. Nos vemos. El siguiente. Creo que voy a hacer un vídeo. Pero el de combustión. A ver si lo encuentro. Y a ver. Si hay mucha diferencia. Entre lo que se ha vendido. De enero hasta junio. En combustión. Y el eléctrico.